Ví un anuncio que pareciera interesante de parte del Ministerio, bueno, no sé si es realmente del Ministerio, pero de la Ministra de Cultura, nuestra estimadísima Milagros Germán, anunciando la creación de la Universidad de las Artes. Parece bonito, al mismo tiempo acompañado de otro anuncio en el sentido de que hay acuerdos, Cultura hace acuerdos con Berklee College of Music, que es con una suerte de Instituto Superior también de Música Norteamericano. Y esto tengo que comentarlo porque son de las cosas que uno piensa. ¿Qué pasa con los ministerios de República Dominicana? ¿Qué pasa con los ministros? Porque esto suena a dislate, suena a un dislate. Independientemente de que parece un anuncio muy bonito, muy hermoso, destinado a elevar calidades y desarrollar talentos y oportunidades para específicamente artistas en el marco profesional, definitivamente entiendo que es un dislate. Es una desorientación. Es una forma de seguir improvisando en áreas y en cosas a las que no tiene competencia, por ejemplo, ese ministerio. Y no quiero realmente matar lo que puede ser una buena intención, pero es una intención desorientada. Es una buena intención que apunta a una improvisación enorme respecto a lo que tiene que ser una entidad educativa con categoría superior en el marco de las artes. Pero, ¿por qué tenemos que crear la Universidad de las Artes cuando el Estado Dominicano tiene una facultad de arte en la categoría universitaria, en categoría de institución superior de educación? ¿Por qué el Ministerio de Cultura tiene que estar hablando de cosas que definitivamente lo que hacen puede tener un impacto en términos de marketing? Porque aquí el marketing se ha convertido en el elemento fundamental de la política gubernamental. Pero, ¿por qué meternos en ese tipo de cosas que lo que hacen es definitivamente desarticular otros proyectos o debilitar otros proyectos en caso de que esto caminase? Pero nosotros sabemos que eso no va a ningún lado. En primer lugar, porque no es facultad del Ministerio de Cultura ni aprobar ni construir ningún tipo de universidad, de ningún género. Eso está fuera de sus facultades legales. En segundo lugar, porque son otras las instancias que tienen que corresponderse con este tipo de iniciativa. En tercer lugar, porque aquí ya hay, como dije inicialmente, facultades de arte. Facultades, universidad de Estado que brinde ese servicio a la población, incluso de manera relativamente gratuita. La facultad de arte que tiene, además, escuelas de música. Tiene escuelas de música, que es el principal interés en términos formativos del cual habla la Ministra Germán. Tiene escuelas de teatro, tiene escuelas de cine, tiene escuelas de publicidad, escuelas de artes gráficas. Es una universidad con siete, no recuerdo cuántas son finalmente, entre seis y ocho escuelas destinadas a la formación profesional de jóvenes artistas de República Dominicana. Y lo ha venido haciendo. Una facultad que incluso ha prosperado muchísimo en términos de población estudiantil. Una de las facultades que más creció en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, si estamos interesados en formar artistas con una visión, con una orientación profesional, un sostén profesional y una visión nacional e internacional, ¿por qué no consolidar lo que tenemos? Si usted tiene como Ministerio de Cultura ese propósito, ese interés, haga un acuerdo bilateral con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ayude a que esos convenios que ya se asignaron o están en vía de firmarse, se asocien también a ese acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si usted tiene un acuerdo ya con Berkeley College, pues ayude a la universidad a que esta entidad norteamericana consolide la formación de los jóvenes en esas áreas o en las áreas que sean. Pero no ponernos a inventar. Ya pasamos por un fracaso, señora ministra. En la época del presidente Hipólito Mejía, se cometió un traspiego justamente con esa intención. El presidente constituyó, formó lo que fue el Instituto Superior de Bellas Artes, el ISBA. Y para formar ese Instituto Superior de Bellas Artes, lo que hizo fue que traspasó la escuela, por ejemplo, la Escuela Nacional de Bellas Artes a ese naciente instituto. ¿Y dónde está ese Instituto Superior de Bellas Artes? ¿Dónde está, señora ministra? En el Zafacón, en el olvido total, incluso con una serie de equipos y de instrumentos amontonado en algún lugar dentro de lo que es la Escuela Nacional de Música. Puro fracaso. Pero no solamente fracasó ese proyecto, teniendo la universidad, reitero, la universidad pública, la posibilidad de ofertar esos y más servicios a los jóvenes dominicanos. No fue solo eso, sino que los profesores que eran de la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, quedaron en el limbo. Porque al pasar a Bellas Artes, mediante ese decreto del presidente, al pasar a Bellas Artes y ese Instituto Superior de Bellas Artes fracasar, los profesores quedaron fuera de la nómina del Ministerio de Educación. Y hoy tienen, esos profesores, una situación de limbo en su nómina prácticamente, porque no reciben los salarios conforme a lo que son los criterios de hoy en el Ministerio de Educación, porque ellos están fuera del Ministerio de Educación y siguen siendo, y siguen estando bajo la cobija del Ministerio de Cultura. Entonces, dejémonos de inventar. Le invito, señora Ministro, a que atienda, por ejemplo, el Parque Arqueológico La Isabela, que en esta semana, en un periódico de circulación nacional, salieron informaciones de que está en un proceso de deterioro alarmante, y ese parque está bajo la supervisión, bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura. Son de las cosas que tenemos que atender. ¿Por qué desorientarnos? ¿Por qué tener esos complejos faraónicos de meternos en cosas que dejen el sello de nuestros apellidos instalados en las edificaciones de esas falsas nuevas universidades, esas pretensiones quiméricas? No, vamos a concentrarnos en lo principal. Ese, el Parque Arqueológico La Isabela, tiene un valor histórico de categoría mundial, y sin embargo, no es solo que se está deteriorando, sino que están ocurriendo derrumbes en las zonas limítrofes de esa villa, que fue la primera villa montada, la primera locación de personas instaladas en la zona de Puerto Plata, ocurrida en América, en todo el continente americano. Es la primera instalación poblacional en América, en toda la América, y en donde se instaló Cristóbal Colón por primera vez. No estamos hablando de los valores de la conquista, sino del valor histórico de esto. Ningún pueblo de América Latina, ningún otro territorio de toda la América puede resaltar ese valor histórico. Lo tenemos nosotros. Y eso no solamente que se está deteriorando, está en peligro. Está en peligro. Entonces, señora ministra, atienda eso. Porque ya hay estudios relativos a cómo frenar la erosión, porque ocurre que hay un proceso de erosión en esa zona que ya incluso se llevó una parte de la casa donde vivió Colón, que se cayó junto con esos pequeños derrumbes que estaban ocurriendo. Ocupémonos de eso, señora ministra, que eso sí tiene valor. Pero hagámoslo con tiempo antes que se termine de perder. Hay estudios, usted lo tiene, en el sentido de que, en el sentido de que se puede salvar. Hay soluciones para recuperar, para impedir que esto siga desarrollándose. Entonces, concéntrese en esos estudios y garantícela al país esa joya monumental que al mismo tiempo ha sido propuesta como patrimonio del mundo ante las Naciones Unidas. Concentrémonos en eso. Y deje de soñar, señora ministra. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.